¡Hola peleros! Hoy os quiero enseñar un gadget que va en la muñeca porque sí, llevo un mes y medio probando este señor de aquí, el Apple Watch Series 3 y os quiero hablar un poquito sobre qué es capaz de hacer y sobre todo cómo ha sido mi experiencia con él así que venga, vamos a hablar un poquitín de todo lo que puedo hacer este nuevo reloj inteligente de Apple Así pues, me lo voy a ir quitando y mientras lo hago os voy contando un poquito de cuál es la idea de la gente californiana acerca de estos Apple Watch los wearables se han puesto muy de moda en estos últimos meses, lo cierto es que causaron furor hasta que llegó este Apple Watch que se comió al resto del mercado de hecho, el Apple Watch es el reloj más popular del mundo, teniendo en cuenta de que es el más vendido y el que más gente utiliza por encima de cualquier otra marca de relojes popular que hayamos visto a lo largo de los años Esto también ha hecho que se hayan ido perfeccionando a lo largo de estas tres generaciones que llevan saliendo al mercado o cuatro según lo veamos, porque el primer reloj sufrió una pequeña actualización para dejarlo a la altura de los nuevos dispositivos Así pues, tenemos que tener en cuenta la idea de este Apple Watch que no es solamente el tener un smartwatch que nos permita depender un poquito menos de nuestro smartphone, sino también un medidor de actividad física El Apple Watch se está comiendo sin duda los dispositivos de Fitbit que antes se vendían directamente en las tiendas de Apple y ahora ya no lo hacen Pero especialmente a todos aquellos que os gusta el deporte, este reloj de aquí también es perfecto O sea que han conseguido unir todo para que tengamos un reloj perfecto para cualquier usuario Y eso está rivalizando completamente al resto de compañías que tenían relojes más específicos Como es Fitbit para los deportistas Aún con todas, este Apple Watch sigue teniendo muy poquitos cambios estéticos Respecto a la primera generación que ya pudimos ver en el año 2015 con el iPhone 6 Así que personalmente, creo que les hace falta ya un cambio de look, un cambio de vista, algo diferente Destacar una cosa que me parece muy interesante y es que este Apple Watch Series 3 llega en dos versiones A pesar de que solamente en España tenemos una En Estados Unidos hay para elegir entre dos diferentes versiones Una que es la GPS que sería esta que tenemos aquí en España Que podemos comprar en prácticamente todos los territorios del mundo Que sigue dependiendo del iPhone Y luego otro modelo que tiene una tarjeta SIM integrada en su interior Que nos permite conectarnos y duplicar la tarjeta SIM de nuestro smartphone Para que sea completamente independiente Y podamos dejar el smartphone en casa, podamos dejar el iPhone en casa Y salir a correr, a andar o a vivir directamente con el reloj Sin depender de nuestro dispositivo móvil Así que esto es muy bueno Aunque sí que es cierto que para algunas tareas este dispositivo sigue siendo bastante independiente Y para empezar de lo que os quiero hablar es que tenemos un reloj precioso Y precioso con todas las letras en mayúcula, en negrita y en subrayado O sea, es un reloj precioso Pre-cio-so Muy bonito A mí personalmente me parece de los relojes más bonitos que he tenido en mi muñeca Por encima de cualquier otro dispositivo de Fitbit que haya probado En este caso está todo como muy bien unido La pantalla utiliza tecnología 2.5D para alinearse perfectamente con el cuerpo de aluminio Y queda estupendamente bien la integración con todo No tenemos ese saltito clásico que hay entre materiales que es tan molesto Y que queda tan feo En este caso está todo como muy integrado en un mismo cuerpo Para que se note que de verdad han hecho interés en el diseño Me gusta especialmente el material de construcción Que es un aluminio bastante suave Es un aluminio muy bonito y disponible en diferentes colores Este de aquí es el color plata Es el color más básico Pero luego lo tenéis en un color gris espacial Y lo tenéis también en un color oro rosa Que es muy 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 bonito Yo me hubiese gustado también que me enviasen ese color oro rosa En este caso el aluminio es de bastante calidad Y sí que es cierto que echamos de menos una cosa Que me gustó bastante de anteriores generaciones Y que con este Watch Series 3 no viene Y eso es la distinción entre materiales de construcción En este caso tenemos un material que es únicamente aluminio En anteriores generaciones eso no pasaba Y podíamos elegir entre aluminio y acero ¿Podemos elegir en acero en este Series 3? Sí, pero solamente para la versión celular Es el que se ha quedado con el acero para que sea pues un poquito más distinto Y sea como un poquito más premium El problema que no llega a España Así que hasta ahora nos tenemos que conformar Con utilizar un Watch Series 3 directamente de aluminio Que aún con todas a mí me parece que sigue siendo precioso Y en la parte trasera lo que destaca es el sensor de ritmo cardíaco Que está aquí metido en esta parte de cerámica De la que luego os hablaré un poquito más Pero lo cierto es que todo está perfectamente integrado Y lo que más me gusta de todo es la corona digital La corona digital es de esas cosas que de verdad Muestra que han hecho interés en el diseño Es una corona que está perfectamente integrada Que gira con extrema fluidez Que el tacto a la mano es increíble Y sobre todo que soluciona parte de los problemas Que tienen esos relojes que es andar tocando la pantalla Y andar utilizando la pantalla Que es tan chiquitita Con los dedos Que al final eso significa que no podemos ver parte del contenido Que nos equivocamos Que hay muchas cosas Así que es muy práctico utilizar esta corona digital Para navegar a través del sistema operativo De WatchOS 4 Y de verdad que os lo digo y os lo prometo Me ha gustado mucho como está integrada la corona digital Y sobre todo todas las posibilidades que nos da Una última cosa que os quiero comentar acerca del diseño Es acerca de las correas En este caso cuando tú compras el Apple Watch Te viene directamente con esta correa Que es la correa deportiva Y de verdad me gusta Porque no es la clásica correa de villa Que luego te pide que lo juntes Y que lo conectes ahí para que no vaya colgando En este caso tiene un pin Que se clava Que se clava ahí tranquilamente Y luego podemos introducirlo hacia adentro Para que quede todo como una correa única Que parezca que prácticamente no hay nada que sobresalga Y lo cierto es que no se cae jamás O sea es un soporte muy bueno Y a mi en ningún momento se me ha caído O me ha dado la sensación de que se me soltase Así que gracias Apple Porque habéis hecho una correa muy buena Que además es intercambiable Tiene una serie de botoncitos aquí Que podemos pulsar para sacar de una forma muy sencilla Las correas Que podemos intercambiar por otras de otros materiales Que podemos comprar directamente en las tiendas de Apple Las hay más correas de otros colores De este mismo material de felolastomero de goma Pero también las tenéis en nylon Las tenéis en piel Las tenéis en acero Por precios que van desde los 59 euros Las más básicas Hasta incluso los 600-700 euros Que valen las de acero Así las de malla metálica Que quedan muy bonitas Pero sí que es cierto que se requieren Un desembolso bastante mayor Aún con todas sí que es bueno Tener dos o tres correas en casa Para que en función del día Tu estado de ánimo O de la ropa que lleves Puedas ponértelo Y te combine perfectamente Aunque en mi caso Como es un color así blanco Una tonalidad bastante neutra Pues no he tenido ningún problema Para llevarlo con absolutamente Toda mi ropa Cosas que me gustan De este Apple Watch Y que me parecen bastante interesantes Dentro de sus funciones De smartwatch Porque si esto es un reloj inteligente Tiene una pantalla Y nos permite en parte No pedir tanto Que utilicemos la pantalla De nuestro smartphone O que no estemos sacando Constantemente nuestro smartphone Para hacer ciertas acciones En este caso Gracias a su procesador Que es un chip S3 Que lo cierto es que es bastante útil Y a mi personalmente Me parece un chip muy rápido Del que luego os voy a hablar Un poquito más detalladamente Y también el chip W2 De conectividad con nuestro smartphone Que en este caso Es conectividad Bluetooth Se comporta a las mil maravillas Y nos demuestra de verdad Con que es el reloj inteligente Más avanzado Que os vais a poder encontrar A día de hoy En el mercado Para empezar Cuando recibimos una notificación De un mensaje En nuestro smartphone Nos llega automáticamente Al dispositivo Y nos permite saber En que momento Hemos recibido esa notificación Pero también interaccionar con ella Me acuerdo cuando empecé A probar dispositivos Con Android Wear Que lo cierto es que Podías recibir las notificaciones Las veías Intentabas contestar Y según contestabas Te salió un mensaje de error Como No se ha podido enviar Como No se ha podido enviar No puede funcionar O ha habido un error Esto jamás me ha pasado Con el Apple Watch He contestado mensajes A través del micrófono integrado He contestado con emoticonos He contestado con frases Que ya estaban hechas Y que vienen directamente Precargadas En el sistema operativo Y lo cierto es que Se ha convertido En uno de mis mayores aliados Para no estar constantemente Sacando el smartphone De mi Bolsillo Para poder contestar tonterías Que al final no me importan Ver quién me escribe Y ver por qué lo hacen Para saber si es de verdad Necesario contestarlo En ese momento Puede esperar hacerlo Más adelante Esto te ayuda mucho Organizarte un poquito más el tiempo Y aprovecharlo bastante más Puesto que no estás pendiente De pequeñas tonterías Que pueden ir pasando Que te requieren Que pierdas unos cuantos segundos De cualquiera de las formas A lo que yo le doy más valor Quizá no es tanto El apartado de notificaciones Que eso lo hacen también Otros monitores de actividad Como los de Fitbit Aunque no también Como los de este Apple Watch Sino que le doy más interés A las aplicaciones En este caso El dispositivo Duplica todas las aplicaciones Que sean compatibles Y que estén descargadas En nuestro iPhone Así que cuando nosotros Descargamos una aplicación En el smartphone Nos la duplica En este Apple Watch Para que la podamos utilizar Directamente desde la muñeca Solo saque ellas Que sean compatibles En este caso Me lo voy a poner aquí Y lo voy a desbloquear Porque te pide un código Para poder habilitar funciones Como puede ser Apple Pay Y para acceder a las aplicaciones Lo único que hay que hacer Es pulsar el botón lateral Y aquí ya tenemos el dock Con las diferentes aplicaciones Tenemos un dock Que nos lleva a absolutamente Todos los detalles De las diferentes aplicaciones Como pueden ser Yo que sé El teléfono Que nos permite marcar un número Y poder hacer llamadas Directamente a través del altavoz Del Apple Watch Y utilizando su micrófono Pero también otras aplicaciones Como puede ser el mail Para poder leer Todos tus correos electrónicos Directamente desde el reloj O una que personalmente Me gusta un montón La aplicación de casa Que en este caso Nos permite a través de HomeKit Que ya os he hablado sobre ello En la review Del iPhone 8 Plus Nos permite controlar Todas nuestras bombillas Y nos permite controlar Absolutamente Toda la parte domótica De nuestro hogar Directamente desde el reloj A mi personalmente Esto me parece una maravilla Y me parece que es una De las aplicaciones Que más he utilizado En el tiempo que he estado Probando este reloj También tienes aplicaciones De Keynote Para poder utilizarlo Como para ir pasando Las diapositivas En una presentación Que estés haciendo En cualquier sitio Tiene aplicaciones de Instagram Para poder ver los contenidos Tiene también el calendario Y tiene funciones Para deportistas Así que digamos Que tiene aplicaciones Muy completas Que nos permiten Sacarle aún más partido Y una de las aplicaciones A las que más partido Le he sacado Es a la de Wallet Y no necesariamente Por llevar mis tarjetas De embarque ahí Para el AVE Aunque lo hice Cuando nos fuimos A Barcelona Pero en este caso Hablo un poquito más Sobre el tema de Apple Pay Apple Pay es una plataforma Que te permite pagar Con contactless En cualquier establecimiento Que acepte Esta tecnología Así es tan sencillo Como a través del Apple Watch Las tarjetas Que estén enlazadas Con Apple Pay En nuestro smartphone En nuestro iPhone Podemos sencillamente Dar un doble clic En este botón lateral Para activarla Así que esté tan listo Como para acercarlo Al tratafono Y realizar el pago Además no nos pide PIN Porque sean compras Bastante grandes Porque lo autorizamos Directamente Al tener el smartwatch Puesto en nuestra muñeca A esta función Solamente podéis acceder Si ponéis el código PIN Que os enseñaba antes Y gracias a la tecnología Que tiene aquí Que es un chip NFC Podemos fácilmente compartirlo Para realizar el pago Directamente desde nuestra muñeca Sin necesidad de sacar la cartera Sin sacar el smartphone Ni si sacar absolutamente nada Así que esto Es otra ventaja Del Apple Watch Que yo personalmente Es la que más he utilizado Este Apple Watch Es un dispositivo Orientado a deportistas Y ahora me voy a detener Un poco para aquellos deportistas Que saléis diariamente A hacer deporte Porque lo cierto Es que este reloj Tiene algunas cosas Bastante únicas Y que personalmente Me gustan un montón Para empezar El que es un reloj Que integra en su interior Un altimetro y un GPS Por tanto puedes salir a correr Y hacer tus rutas corriendo Y que te traquea Absolutamente todos los datos Y te los deje registrados En un mapa Así consigues Que no te tengas Que llevar el smartphone Como pasaba anteriormente Cuando los dispositivos De este estilo No tenían un chip GPS Integrado Tenías que llevarte Tu smartphone Que era el que se encargaba De recopilar la ruta Y en este caso Pues puedes salir directamente Con el Apple Watch Y no necesitarlo Parte fundamental De hacer ejercicio Es la música Y la música Se ha convertido En uno de los mejores aliados De los deportistas Porque es lo que te otorga La motivación para seguir En este caso Tampoco necesitas llevar Tu smartphone Puesto que puedes guardar En este reloj Todas las playlists De Apple Music Puedes sincronizarlo Para que estén descargadas Directamente en el reloj Y lo que consigues A partir de ello Es que a través De la función AirPlay Que está aquí En el menú Tenemos aquí Un menú Con diferentes opciones Contextuales básicas Tenemos aquí Un menú de AirPlay Que nos permite Conectarlo Con auriculares inalámbricos Puede ser cualquier auricular Bluetooth Pero lo suyo Es que conectemos Los AirPods Que son los auriculares Propios de Apple Que son estos chiquitines De aquí Que yo personalmente Los he utilizado Un montón Y la verdad es que Funcionan bastante bien Cuando los enlazamos Con el Apple Watch Tú vas con el Apple Watch Corriendo Te pones los auriculares Y además puedes Controlar la música Directamente desde el reloj Así que esto es Una maravilla Personalmente os lo recomiendo Si os gusta mucho salir a correr Que por ejemplo Necesitáis música Pero no os gusta Llevar vuestro smartphone Por miedo a que se cargue Se rompa o lo que sea Así puedes ir perfectamente Ahí autónomo Escuchando tu música Y además Trackeando todo el ejercicio Sin ningún problema Tienes dentro del dispositivo Como tal En lo que sería El menú de aplicaciones Tienes una aplicación Concreta que se llama Entreno La tenemos por aquí La aplicación de Entreno Nos da acceso A diferentes aplicaciones Nos da acceso A diferentes trackeos De ejercicio Que podemos nosotros elegir Y además se activa El sensor de ritmo cardíaco Como veis aquí En la parte trasera Que es de color verde Este sensor de ritmo cardíaco Nos está midiendo Constantemente el pulso Ya sea en un momento Antes del ejercicio Posterior al ejercicio Y durante el ejercicio También lo hace En momentos puntuales del día Y mientras dormimos Gracias a esta aplicación De aquí Podemos conseguir varias cosas Como por ejemplo El poder ver en directo Las métricas del ejercicio Directamente en la pantalla Y una de las que yo Le doy principalmente valor Es a la de nadar Este dispositivo Resistente al agua Y al polvo Para poderlo sumergir Hasta 50 metros de profundidad Así conseguimos Que cuando vamos a nadar A la piscina Es capaz de decirnos Cuantos metros hemos nadado Es capaz de decirnos Cuantos largos hemos hecho Y sobre todo Las calorías Y el tiempo Que hemos estado En la piscina Así conseguimos Prácticamente tener Una información Bastante detallada De todo eso Y me gusta especialmente La forma que tiene Luego de expulsar el agua Porque lógicamente A través de micrófonos Y altavoces El agua puede entrar Y cuando hemos terminado De nadar Automáticamente hace Una serie de sonidos Que expulsan el agua Del altavoz Para asegurarse De que no queda Nada, 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 nada Dentro del propio reloj Así que yo que queréis Que os diga Es un reloj perfecto Para los deportistas De verdad Para los deportistas Que os gusta salir a correr Bastante autónomo Y con unas métricas Que personalmente me gustan Así que aquí también Se lleva un puntito positivo ¿Y qué pasa? Si no soy deportista No voy a poder aprovechar Este Apple Watch Para disfrutar al máximo De las opciones Estas de deporte Y demás Voy a necesitar Un reloj que sea más básico Bueno Apple también ha pensado En eso Y ha pensado En una serie de sistemas Que nos permiten Completar ciertos retos Todos los días Para estar sanos Y saludables Es un poco la idea Que tiene Fitbit Para todos aquellos usuarios Que utilizáis los modelos Más básicos Que es ir completando Anillos todos los días En este caso Tenemos un anillo verde Un anillo azul Y un anillo rojo Que como veis Son los colores primarios Que tenemos que completar Todos los días Con el ejercicio Para tener Todos esos anillos Completaditos Y sentirnos un poquito Más satisfechos Con que estamos haciendo El suficiente ejercicio Todos los días El primer anillo El más grande Es el de actividad Que son las calorías Que nosotros hemos quemado Luego tenemos el segundo anillo Que sería el de ejercicio Que es el de color verde Que son los minutos De actividad física Más intensa Que hemos hecho A lo largo del día Y luego tenemos el azul Que es el de horas de pie El número de tiempo Que hemos estado nosotros De pie Estando stand up Como lo llaman ellos Que básicamente Es el no estar sentados Constantemente en una silla Así lo que conseguimos Es que cuando lo completamos todo Nos felicita Y nos da más motivación Para seguirlo haciendo En los futuros días Yo personalmente Para este ámbito Para estas cosas concretas Prefiero sin duda Los dispositivos de Fitbit Me ha costado bastante Llenar los anillos A pesar de que yo en Fitbit No tenía ningún problema Para llenarlos Pero lo cierto es que Lo que ellos pretenden Que yo llene No es mi foco principal Vale que me gusta hacer ejercicio Vale que yo salgo Todos los días A hacer ejercicio Porque me parece una cosa Que me sienta súper bien Y te desestresa Y te encuentras fenomenal Pero me ha costado más De la cuenta Rellenar estos anillos A mi personalmente Es algo que me hubiese gustado Que fuese más sencillo Pero ya no por la actividad física Que hace Sino porque en comparación Con otros relojes Como por ejemplo Los de Fitbit Tiene que haber algo mal O sea O los de Fitbit Miden mal O el Apple Watch Mide mal Porque hay mucha diferencia Entre los datos Que nos dan uno y otro Así que yo aquí Me tomaría todos estos datos Con pinzas De cualquiera de las formas Si que es cierto Que se puede competir con amigos Igual que lo hacíamos Con los relojes de Fitbit Y demás Y quiero aprovechar Para enseñaros la app De actividad en el iPhone Lo que hace es sincronizar Automáticamente Todos los anillos Que nosotros completamos cada día Como veis aquí los tenemos Y yo por ejemplo Pues prácticamente ningún día Relleno los anillos estos rojos Salvo alguno así en concreto Que se me va la pinza Y los puedo rellenar perfectamente Pues no suelo tener Este tipo de métricas Lo que si que es cierto Es que hay algo Que no me gusta Que son el El traqueo de los pasos Para mi un objetivo principal Es dar 13.500 pasos Todos los días Así que En este caso No es un objetivo principal Y no te avisa Cuando te quedan pasos por dar Así que durante las pruebas He dado en torno a 9.000 10.000 pasos Todos los días Cuando yo solía tener Una media más alta En este sentido No me gusta especialmente En el terreno de medición Para todos aquellos Que no somos deportistas Un poco más extremos Que nos gusta salir a correr Y demás No somos de hacer tanto ejercicio Sino que queremos aprovechar El ejercicio que hacemos Durante el día a día Y traquearlo Así que de verdad Para este aspecto Yo prefiero seguir quedándome Con un Fitbit Que para mi gusto Es un poquito mejor Y me muestra los datos De una forma un poquito más clara Y un poquito más práctica Pero sin duda Este Apple Watch También hay cosas que hace bien Y hay que reconocérselo Como la parte de Smartwatch O como la parte de entrenos Y las últimas cuatro cosas relevantes Acerca de este dispositivo Que voy a tocar así De forma muy rápida Para empezar Tenemos en su interior Un chip S3 Que está desarrollado Directamente por Apple Este chip supuestamente Es más potente Que el de la anterior generación Y la gente que lo ha probado Dice que efectivamente Se nota un cambio Respecto al Apple Watch Series 2 Yo en mi caso Como no he probado El anterior Apple Watch No los puedo comparar Pero sí que te puedo decir Que todo funciona A las mil maravillas Y que tenemos un reloj Bastante potente Para todas las tareas Así que las cosas Son fluidas Tal y como cabría esperar De un producto de Apple Y que parece que Dispositivos anteriores No lo tenían tan asimilado De cualquiera de las formas Otro punto importante Es la pantalla En este caso La pantalla es bastante interesante Porque es una pantalla OLED Es una pantalla Que además alcanza Los mil nits de brillo Por tanto podemos consumir Todo el contenido Que tengamos en ella Aunque nos esté dando Toda la su lanera Directamente en el display Y os voy a decir una cosa Es la pantalla en un smartwatch Que más me ha gustado De todas las que he probado Con diferencia Es la que mejores colores interpreta Es la que mejor se ve Y es a la que se adapta Todas las situaciones En las situaciones En las que no quieres Que te deslumbre En las situaciones En las que necesitas Un poquito más de brillo Todo eso lo hace automáticamente De una forma idónea Para que puedas disfrutar Al máximo De lo que tienes en tu reloj El siguiente punto a destacar Es la batería En este caso también ha mejorado Al menos eso dicen Pero yo en mis pruebas Lo he cargado Una noche sí Una noche no Así que dos días completos Utilizando el Apple Watch Lo cierto es que muy bien Y yo quedo muy contento En cuanto al rendimiento De la batería En ese sentido No me ha dejado tirado jamás Jamás me he quedado Sin batería en el reloj Y eso la verdad Es que es muy destacable Y ya por último La parte de Siri En este caso tenemos A Siri integrada directamente Que ahora también Nos da respuestas A través del altavoz Siri es un asistente personal Que ya conocemos Desde el iPhone 4S Y lo cierto es que Es una maravilla Preguntarle cosas Nos ayuda un montón En este caso Para poder hacerlo Solamente tenemos que Mantener presionada La Digital Crown Y automáticamente Nos empieza A reconocer la voz Para darnos una respuesta A través del altavoz Que lleva integrado El propio reloj Así que como veis Es un reloj muy completo Un reloj que tiene Cosillas bastante interesantes Pero que me sigue Planteando la duda De si para todos Aquellos usuarios Que no hacen Un ejercicio físico Más extremo O que por lo menos No salen todos los días A correr O cosas por el estilo Sigue siendo suficiente Las mediciones Que nos da De forma estadística O si son lo suficientemente Fáciles de interpretar Como si que lo son Las de Fitbit Quiero ver Una actualización En cuanto a la aplicación De actividad Que hay en el iPhone Para ver Si le pueden dar Una vuelta de tuerca Y volverla un poquito Más sencilla Porque a mi personalmente No me gusta Que vivís pegados A esos anillos De actividad Que queréis completar Todos los días Así que esta ha sido Mi experiencia Con el Apple Watch Series 3 De verdad que me gusta De verdad que me parece El mejor smartwatch Que os vais a encontrar A día de hoy En el mercado Y lógicamente Se entiende perfectamente Cuando lo pruebas Que se esté comiendo A bocados Al resto de la competencia Así que de nuevo Enhorabuena Apple Porque tenéis Uno de los mejores relojes Inteligentes del mercado Sin absolutamente Ninguna duda Este Apple Watch Está ahora mismo En España En dos diferentes modelos Como ya sabéis Hay un modelo De 38 milímetros Que es la caja Un poquito más pequeña Y que está adaptado Para muñecas Que sean más estrechas Como por ejemplo Las muñecas de mujer Que suelen tender a ser Más estrechas Y luego hay otro modelo Que es el de 42 milímetros Que es este que he estado Probando yo Que es un pelín Más grande Y que queda bastante Majero en muñecas Que son un poquito Más anchas A pesar de que yo No tengo la muñeca Especialmente ancha Lo cierto es que Este dispositivo No me queda mal El modelo de 42 milímetros Se me queda bastante Bien encajado En la muñeca Y no llama especialmente La atención Como si que lo hacen Otros relojes del mercado Así que De nuevo Ole Apple Porque a mi me encanta El precio del modelo De 38 milímetros Es de 349 euros Y el modelo De 42 milímetros Es de 399 euros Como veis Una diferencia De 50 euritos Por esos 4 milímetros Más de caja Que suponen El que haya Un poquito más de batería El que haya Un poquito más de pantalla Y el que le podamos sacar Un pelín más de partido Pero todo lo de dentro Todo lo que os he contado Es exactamente lo mismo Nos vemos en el próximo Review Unboxing comparativa O lo que llegue primero Hasta la próxima Más de caja Gracias.